Vamos a aventarnos en Pochinki Vámonos para Pochinki todos plebes a la verga Vámonos a la verga A la verga, cayeron 84 aquí güey Aquí en Pochinki güey A la verguinga, vamos a salir verga güey Ay güey, estoy bien jodido a la verga El culiadón que le diste a mi boca el otro día, ¿no te acuerdas? ¿Te tumbaron? Ya lo mira, ya lo mira, ahí va por ti güey No, no te alcanzo güey No, no Mira, ¿lo viste? Ahí va el hijo de su perrísima madre Ahí va A la verga Ah, what the fuck ¿Tirunaron ahora o qué? Ay güey A la verga Ay, help Help me Trashinade Qué pedo güey Ahí hay uno ¿Te la miraste? No, no Puedo esconder como la puta perra que es Como tu perra madre ¿Qué opinaste? Uy ¿Cuántos? No, ¿cuántos mataste? ¿Cómo así es? Llevo cinco dice El berguiza El berguiza Ay, verga ¡A verga! Careful Careful, bro Careful I'm going upstairs Be careful, man No, no There's no one There's no one Don't be afraid Hola, verga Pero mira Era el de jeff Para el combate Muerto A fucking car Let's Oh shit Oh shit, man Oh shit, man Who killed that bitch? Kill Kill Don't die, man Go away You can do this without me, man Ah, hijo de perra Chingala su puta madre Era, era lo, era lo, era lo En el sur En el sur En el sur En el sur Sur, sur Kill him Man Shoot him Fuck God damn it Oh my fucking god, man You're Chinese, man You should have skills What the fuck is that? Who is the dude? No, no You're dead, brother You're dead, you're dead Go Gobster You're dead, man Oh, man Hijo de su perra, man Está poniendo el botiquín grande, man Se mamó a la verga Qué pendejazo, güey, a la verga Se mamó, güey Se Se remamó Se mamó Se mamó Se mamó Se mamó